¡Muy buenas chavales! ¡Segremero! Y estamos en el tercer capítulo de Hellblade 2, amigos Sí que puedo matarlo, pero qué increíble locura enterarme a Jet de que podía correr, ¿no? Bueno, el capítulo anterior, qué barbaridad, no lo sabía, ¿ves? Iba a hacer exactamente lo mismo Se puede correr, llevo hora y media del juego sin correr, tío Oiga, ¿no? ¡Claro! ¡Qué locura! Cuando me puse a pelo dije, tío, ¿en serio no he corrido en todo este tiempo? En fin, qué locura, la verdad, me quedé loco diciendo, hostia, digo, ¿qué hago ahora? Repito todo lo que he grabado La verdad, pero dije, no, no, la vida es dura, amigo Es que como no hay just, ni hay absolutamente nada, va a ir dos caminos, izquierda y derecha Izquierda me imagino que no va a ser Ah, pues sí va a ser de izquierda, sí Pues imaginé mal, la verdad Muy oscuro todo, ¿no? Sí, porque por aquí no es, claramente Menos mal que puedo correr, la verdad Si no, imagino todo esto sin poder correr Qué raro, pues pensaba que no era por el derecha porque había... ¿Ves? Como esa pantalla ya directamente ¿Qué? ¿Si otra vez aquí? ¿Qué es esto? Ah, tengo que hacer aquí esto No ¿O sí? No No, no, no es por aquí Vale, ok, no es por aquí Estamos dando vuelta en círculos, okidoki No, esto es otro sitio distinto Ah, no, no es lo mismo Amigo Me ha quedado levantar hace un rato No me hagas pensar tampoco Ah, vale, tengo que coger esto Perdonad, ¿eh? Madre mía, soy a veces un poco de lo Me guau, como soy la iluminación, ¿eh? Y ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora sí Ahora parece ser que con este fuegote Ahora sí A ver A ver como se aparta esto de aquí Vale, vale, vale Gente, perdonen, nueva mecánica No lo sabía, perdón Uy, lagazo gósmico, ¿eh? Hay varios caminos Izquierda, derecha O medio, o derecha La izquierda no he visto nada Me imaginaba que este va a ser un ejército, ¿verdad? Demasiado plano todo, ¿sabes? Venga A ver si no puedo activarlo Ahora, vaya Vale, perdón Vale, vale, perdón, perdón, señores Vale, eso sí Venga, empezamos Ahora sí que sí Eso no puede hacer nada Dale Uy, ah, sí que puedo activarlo Vamos, vale Sí que puedo activarlo, sí Tómale Toma esta Vamos Se vino Triángulo Toma golpe fuerte ya, guapo Madre mía Vaya voltereta cósmica Tómale esa huella Vámonos Ay Vale Lo siento, eh, lo siento Estoy aquí un poco Jana este Ven aquí Vámonos Nada Madre mía, increíble Vámonos Tengo Pues sistema de combate Es uno doble Era para acá Nah, increíble Tienes Increíble Un doble Era para acá Nah, increíble Me parece que se los puedo matar así, ¿no? Se los puedo matarlos cuando tengo el El enfoque Sacrificio Sí es cierto, jefa Aquí no Por aquí Ah, pues sí Porque por aquí me da todo rojo Por aquí Le he dado incluso a la X, eh Para esquivarlo Ah No es eso Ah, pues algo que era eso Vale Tres caminos Vale, por la derecha Ya ha ido Por el frente no se pede Sí que se pede Vale Ok No he entendido muy bien Qué era lo de la derecha Entonces, gente Es que antes nos ha guiado El camino Lo rojo Ahora ya no Vale, le hemos vuelto Al mismo sitio Esto es una paranoia Y ahí Ah, vale, vale La luz me mata O sea, la oscuridad Digo, igual es como otros juegos Que tienes que meter ahí fuego O lo que sea Ok Vale Vale, eso no lo llevo yo Vale, perdón Tenía para la derecha Lateral Vale Solo puedo directamente pegarle Cuando Vale Ahí está Cuando tenga el enfoque ¿Vale? Que no son de este mundo ¿Ha muerto? No, no Vale, sí que muerto, sí Igual pequeñas chafas Así entre el lomo Y tal Sí que me hace morir Vale Ya se fallo mío Porque me voy a pegar aquí Una buena funda Vale Para el otro lado Vale La verdad es que no me estoy esquivando Ni una, qué horroridad Vale A ver si me deja esquivar algo Vale Ahora sí Lo he dicho Solamente podemos darle con el enfoque Ya que no son de este mundo No son terrenales Vale Ahora sí Vale Tenemos que ir pegándole Hasta que obviamente pues Vayamos Rellenando eso Ahora sí Es que se vuelve súper rápida Está guapo Vale 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 Nada Facilísimo Facilísimo Así le mete ya Ahí estamos Mira que rápido se mueve Y además que guapo El combate En plan Pim Le mete con la izquierda Muy guapo Ah Vale No sabía que se explotaba La siguiente Perdón De cambio Levántate Vamos Al final me rendirá la sombra Yo me imagino que sí 100% Vuelve a ser mi hija Manolete Ahí estamos Vale Pues probemos Que no hay otra Vale Por ahí no es O sea Si es Talos rojos No es Me imagino Se apaga el fuego Tampoco Claro No Por ahí se supone Que he llegado Sí Vale Es por aquí Vale Parece ser que sí ¿No? Sí Vuelve esta tierra No No Lo que hiciste para mí Lo veo aquí Están cagados como yo Están perdidos como yo Cierdiendo lo que se han dicho Sacrificios Pruñando sangre Para una mentira Que harta todo Cierdiendo la verdad Vaya We must cleanse our sins With sacrifice Ah Vaya It is the way of the gods Your mother sin And was sacrificed And the people prosper Until you came back Pura oscuridad Pura oscuridad All we can do Is black It is black Slate That thirst With blood And fire Oh mama Oh mama Que bien se ve Eh gente Que guapo tío Díselo Suku He tried to hold you down In the darkness The darkness Told you there was no way out That the gods ruled you But you fought back You were strong Maybe you could fight back now She can fight back She can Maybe there is a way to pull through There is always a way to pull through The darkness The darkness To kill the giant A la giganta. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Qué os apostáis a que al final Senua salía con el esclavista? Se enamora. ¿Verdad? He said you were waiting for me. He felt us coming. But I'd never met you. How can he see inside you? I knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. You are special. Now what is. She's not special. And that is you. She's just like the others. No. She is special. I've seen you listening to the voices that we cannot hear. To the Varadir and Kandir. Voices? How does he know about us? You have the ability. To see behind the veil. You are a Seedkona. A Seer. Whether you know it yet or not. Una evidente. No sé. Do you know Senua? Do you know this is you? El Toiga. Where does she go when the sun is up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides down there. Hiding. Waiting. Under the cover of the cliff. Fue a marquina por ella, ¿no? She's there most days. Just stay in close. These people live in fear. Waiting for us to sleep. Constant fear. They are waiting to die. You cannot approach you down there in the shadows. You don't stand a chance. You won't come out until this night. Vamos a sucumbir a la sombra, ¿eh, gente? You have to do something. This is why you have been called here, Senua. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. Para poder entrar en ese mundo. Matar a El Taiga. El Taiga. El Taiga era? El Taiga. No sé. ¿Has escuchado de los gente escondidos? ¿El pueblo escondido? ¿El pueblo escondido? ¿Qué? ¿Has escuchado de ellos? Los gente secreta. Los poderosos y alucinos. Si fueran dios o algo así. Pero ahora se escondrían en la tierra. Incluso los gigantes están claros. Los gigantes los fearan. Si los gigantes los fearan, tienen que mantener la clave a la muerte. Ellos mantienen el secreto. ¿Ven que nos ayuden? Bueno. No tienen amor a un hombre. Cualquier tiempos que tenemos se sienten desde el corazón y el desespero. Aunque yo consumí un poco de pan. Justo una vez. Así que no es posible. Si él puede encontrarlos, tú puedes encontrarlos. ¿Un pan? ¿Es metafórico o no? ¿O no? Pero si ganas el favor, podríamos morir. Podríamos darte lo que buscas. ¿Dónde puedo encontrarlos? Nos darán lo que buscas. Hay una roca. cerca de aquí. Donde se han dicho que vivir. ¡Qué casualidad! Están aquí al lado viviendo. Vaya. ¿Qué casualidad? Hay un gigante. Pues nada, justamente lo que hace que podemos matar al gigante está ahí al lado. Perfecto, amigo. Podríamos morir ahí. No. Podríamos morir intentando encontrarlos. Ellos nos darán lo que buscamos. Ellos son peligrosos. Ellos son peligrosos. Toma. ¡Qué bien, eh! Lo he dicho. ¡Qué guay, tío! Esa transición entre lo cinemático y lo gameplay. Me gusta, tío. Me gusta. Es así, además, sin corte. No ha habido ninguno. Parecía que sí, pero no. Increíble. Vale, encima ya podemos correr. Nah, nah, nah. Este mundo es para nosotros, amigos. No sé si para indicarnos el camino que también, porque está todo pintado en blanco. Pero no creo, ¿no? Será más bien, no sé. Bastante sencillo y obvio que será por aquí. No hay otro camino, vaya. Toma, al agazo cósmico. Me dice que está en una roca cerca de aquí. Me imagino que será alguna roca, plan... No sé. ¿Cómo iba de lento? Ha ido bastante lento, es la verdad. Ah, bueno, pues ya. Nightmare. Venga, güey, todos los reflejos. Gente, de momento el juego me está encantando, eh. Llevaremos cosas de... dos horas, dos horas y algo de juego, pero me está encantando, tío. Creo que es cortito. Esta va a ser la roca, tiene pinta, ¿no? Ah, no, son todas iguales, vale. Esta es justamente roja, no, no. Uy, pero es... No, esta tampoco. Vale. Y me imagino que estará culto y tendremos que concentrarnos para verlo, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué te voy a decir? ¿Ves? Vale, me he concentrado y nada. Vale, me imagino que tendría que hacer aquí algo. Aquí falta algo, ¿no? Estoy dando aquí a ver si ocurre algo, nada. Tampoco, me concentro. No. Y más que este monumento, o sea, este monolito se ha levantado cuando he llegado, tú. ¿He llegado por aquí? No, he llegado por acá. ¿Puedo subir por aquí? No, vale. Vale, me voy a seguir por el camino de la izquierda porque de momento no podemos hacer nada. O eso creo. ¿Veis? Por aquí no podemos. Si me concentro, no veo nada. Vale, vamos a ir por la izquierda, entonces. Ya que no hay otra salida viable por aquí. Vaya. Ah, este es el mismo camino de antes. Exactamente, el mismo que antes. Pero desde... Como desde otra realidad, ¿verdad? A ver, hay algo más por aquí. No, vea, este es el mismo sitio de antes. Vea, pero en otra realidad. Qué guapo. Hmm. Es curioso, tío. Qué curioso. No hay a la izquierda, ¿verdad? No, vale. Qué curioso, ¿verdad, gente? Lo he dicho, me está gustando mucho porque es que todo el rato son cosas distintas, tío. Lo he dicho, prefiero juegos así. Cortos. A ver, que si de orillas... Bueno, sí, vamos a decirlo corto. Ah, juegos largos donde al final no te enteras ni de qué va la trama y han pasado tantas horas de que ya no sabes ni de qué va el juego. Simplemente porque te quieren meter horas y horas y horas para justificar el precio. Pero esto lo tenéis en en Eva, ¿vale, gente? Bastante barato, la verdad. Qué guapo. Se han quitado los monolitos. De hecho, han caído, ¿no? Sí, mira, están ahí como destruidas ahora. Qué guapo. Hmm, qué curioso. Me lo he dicho, al final todos los ratos son mecánicas distintas. Todos los ratos son cosas distintas, tío. Son cosas que me gustan en los juegos así de historias, que al final muchos de ellos son... Eh, eh, mira la cabeza. No me he dado cuenta, eh. Bueno, no voy a ir ni peraí. Ah, vale, estos son los ratos de los cojones, la verdad. Cuenta aquí una historieta. ¿Qué? Aquí saben que si los tiempos son malos podrán pedir a los jóvenes para compartir su voluntad. Y si eres fuerte, y wise, y bueno, ellos podrán escuchar tu plaza y enviarlele a ti. Si no eres, o si no respetan las estricciones que se han puesto, podrán tener tu estrés doble. Ok. Vale, pues esperemos que... esperemos acabarle, ¿no? a los señores estos. Si no, nuestra desdicha será dicha. Vale, eso es una caída. Vale, he visto un camino por aquí, por la izquierda. Pero este creo que no va a ningún lado, ¿no? Este camino. Creo que yo solamente para la izquierda, a ver. Si aquí había algo. Ojo de cargo, que ya me... Vale, no, por aquí no hay nada. Vale. Para que hemos llegado. No, esto es simplemente para ir a... No sé, es raro, ¿verdad? En el mismo sitio. ¿Ves? Porque ahí se baja. Ah, es por aquí. Ah. Vale. ¡Otra letra, la K! Vale. Vale. Vale, pues muy bien la historia Vale, hay un montón de letras Apenas llevamos dos, bueno Vale, ahora sí que por aquí Bueno, a ver, podríamos ir para la izquierda Pero por no comernos otra vez Como esa pequeña cinemática Si una animación ahí de pasar despacito Vamos por aquí Vale, es por acá Me imagino que será allí donde el volcán Aunque parece bastante lejano Así a priori La verdad Bastante, bastante ¿Veis? Bastante lejano allí el volcán El humito Estoy buscando, vale A ver si quiere que vea algo Dice, si esconde de nosotras Vale, acabo de ver ese aquí Aquí hay otra cosa más Vale Tenemos este aquí A ver qué es esto exactamente Ya que ya hemos visto allí Por dónde es el camino como tal Bueno, lo has encontrado Por delante, ¿no? Oye, para no, ya la metedigo, eh Vale, solo hay este camino Sí Vale, supone que hay que ponerlo aquí Solo hay uno Hay otro más Vale, voy a decir una cosa Antes de ponerlo aquí Creo que es bastante lógico Ay, no puedo llegar hasta ahí arriba No Seguro No puedo llegar ahí A ver Ahora se abre Se hace aquí esto Vale, vale, vale Ah, vale Ahora se mueve esa roca entera Vale, vale Se acaba de generar ¿Ves? Porque ahí está de arriba ¿Lo miro nuevo? ¡Qué guapo, tío! ¿Y los cadáveres? El techo ¡Uh! ¡Guau! Curioso, la verdad Que lecho, curioso Si mira allí No puede estar más ovejos Claro que me parece raro Ah, a ver Tengo que hacer lo nuevo Me parece raro, ¿no? Gente que tengamos que hacer lo nuevo Pero no sé Ah, porque hay más No, claro Digo, digo Que haya más bichos de esto Pero solamente haya dos huecos No tiene que haber más ¿Ves? ¿Ves? Hay otro más ahí, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¡Qué guapo! Esto está como invertido Esto está todo raro, ¿verdad? No es que se haya caído No, es que se haya levantado Diferente Vale, tenemos que mirar a ese Para que eso está ahí abajo Ahora tengo que bajar Y tengo que hacer la rebeca Lo tengo que pasar por aquí ahora Vale, vale, vale Hay que hacer aquí triquitrucus Entiendo, entiendo, entiendo Bueno, una pequeña mecánica aquí de puzles Facilita también Te digo Sí, me la da justamente de recta ¿Ves? Vale, vale, vale Vale, cojo este y ya está No hace falta tocar nada más Que sí, que ya se la devuelvo Miss Josh Ya se la devuelvo No hay más En principio Son tres De hecho pues me mola, ¿eh? Me mola así Otra mecánica totalmente distinta, tío Está muy guapo Es bastante sencillo No creo que tenga muchos misterios De momento, a ver la segunda que hacemos Aquí, pero bueno Realmente digo Es necesario tener que hacer todo eso En lugar de escalar las rocas ¿Sabéis? Así que puede ir por encima de las rocas De momento Es lo que parece Qué guay se ve todo, ¿eh? O sea, que no hay mucho Al final el color así De azufre El color así Cobrizo aquí a la izquierda ¿Dónde he perdido la vista de qué? Estoy hasta las sombras, tú Toma el agazo cósmico A ver, se supone que ahora viene Cuando se cae el sol Bueno, me lo rogeron, ¿no? Pero cuando cae el sol ¡Qué bonito! ¡Uuuh! ¡Qué pedazo de vista, ¿no? ¡Chach! ¡Qué bonito! De hecho, cuando cae el sol Es cuando viene Itauga El lago Hay cosas en el lago, sí Puedo ver los reflejos No me engañaron No he visto nada He visto aquí un par de cositas ¡Qué bonito! ¿Ves? Se ha visto esto por aquí ¡Qué bonito! Lo he visto Está muy bien hecho el juego, ¿eh? A nivel visual El tema de un Real Engine Es bonito Madre mía, tú No te queremos Me la pela Vale, esto para que se erija aquí un camino o algo Vale, pues he cogido el que no quería Yo iba por el de la izquierda Pero vale No tiene que ser un sitio específico Lo rojo eso me da un mal rollo Que te cagas Aunque obviamente es bonito Si yo hago así A ver qué es lo que hace exactamente Vale, y solamente lo puedo hacer desde aquí Sí, porque desde aquí no puedo mirarlo y quitarlo Bueno, lo he dicho antes de... Bueno, eso es muy fácil de los puzles Bueno, pues aquí ya se me ha cogido un poco Más o menos puedo hacer lo de aquí a acá Vale, ¿cómo de retrasado soy? Vamos a descubrirlo en breves Yo puedo hacerlo desde aquí Ok, desde aquí atrás obviamente no Porque aquí no se puede Hay un laguito Aquí arriba no puedo estar ¿Verdad? ¿Para quitarlo? No 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 Allí atrás no puedo Puedo quitar Es aquí tampoco Vale, a ver Pongámonos serio Vale, además de bajarlo Tiene que ser única Que se mete desde aquí Vamos a ver si puedo ir desde atrás Aunque me parece raro la verdad Antes de ello No, es que me parece raro Que tengan que irme por algún lado y tal ¿Sabes? ¿Sabes? Es raro, me parece raro Sí, no Obviamente para aquí no es Tendría que mover otro Vamos a ver si este puedo moverlo Igual tengo que sacar aquí un camino No, tengo que llegar a... Tengo que hacer un camino hasta allí Vale, igual tengo que jugar con todos los demás Creo que sí Vamos a ver ahora este Desde aquí arriba Ah, pues no hay aquí arriba Es desde ahí Aquí no puedo Me tengo que hacer como un camino de izquierda a derecha ¿Puedo subirme de arriba? Sí, desde aquí arriba Vale Vale, es esto, es 100% Bueno, 100% Bueno, 90% Este es que acabo de levantar Tenemos que meter el puente hacia allá Efectivamente es así ¿No? ¿En serio? No, no, no logro pasar más allá ¿No? Eso me indica que es desde ahí Pero ahí no puedo hacer nada Ah, esto tengo que bajarlo ¿Por qué era desde allí? Hmm Fíjate que igual es más fácil Que seguramente es así Es mucho más sencillo de lo que es Ahora sí Vale Porque lo tengo que hacer primero a la reventura Tengo que hacer primero el de izquierda Vale, es así, es así 100% Tengo que quitar ahora Ahora como veis ya está todo esto despejado Ahora abro ese Eso sí Trauma Tengo que hacerse un poquito más Hostias Qué susto Dale Nada, eso es imposible Trauca Son unas cacas para mí Chaval Dale ahí Ahí está Bueno, yo diría que lo esquiva Pero bueno Vale, ese no esquiva Eso sí Vale, fuerte esa buena Vale, bien Ah, bueno Que se me levantan aquí Venga, va a hacer así rápidamente Bien ¿Hay otro más? Otro más Después quita ahora Vale, de normal Solamente encadena Bueno, ese se supone que lo esquiva Vale De normal solamente encadena Dos ataques Una y dos ¿Veis? Y luego de ese caso te metes Ataques especiales Ahí lo he dicho Venga Tiene que lo esquiva para la izquierda Vale, sí Pero este no hay mierda Con el de fuego, eh Vale, así Bueno, no llega a hacer la bicha esa, ¿no? Otro más Vale, sí A este no caro rápido Porque no lo sacan los dos Tía, no lo llega a matar del tirón, eh O sea, porque este sería más potente Pero no lo mata del tirón Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, vale Vale, vale Vale, bien ¿Otro más? No, no Muy bien Asegúrate Muy bien Vale, lo llegué a hacer No Me faltaba un poco Vale, estaba ahí casi casi haciéndolo Y me vino aquí el mongol este O sí lo hice A ver Ah, no, está bien, está bien Para pasar por ahí, ¿verdad? Vale, vale, está bien, está bien Vale, sí lo hice antes Vale, vale Vale, vale Ahora sí que tengo que hacerlo desde aquí Vale, vale Tenemos que hacer un caminero Para llegar allí Me parece perfecto, amigo Me lo imaginaba La verdad, me lo imaginaba Tenemos que hacer un pequeño puzzle Entre uno y otro Mucho agüita Ahora sí que sí Vendrán más enemigos No creo, ¿no? No hay más enemigos aquí vivos De momento Ahora sí ¿Puedo ir para allá? De alguna manera Por aquí Epa, voy a verificar Que esté todo esto bien ¿Ves? O sea, aquí falta No, perfecto Está el camino hecho Ya está Vale, vale, vale Listo, amigo Listo, listo Ahora sí Simplemente tengo que ir por aquí Por aquí paso por debajo Y te sé Vale, vale, vale Me he quedado un poquito Al principio Pero nada Una pequeña mecánica nueva Que aquí tenemos Que hay que hacer puzzle Está perfecto Está increíble Vale, este lo cojo De repente hace Y todo esto Puedo salir por aquí Rápidamente Epa Vaya 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 Vale 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 Vale, por aquí no puedo Al principio, ¿verdad? Por aquí sí Vale Tendremos que Bueno, tendremos que cruzar El lago A ver En el lago Va a pasar algo Obviamente No ha pasado nada, ¿no? Ah, vale Qué guapo, ¿no? Ah, qué guapo está hecho, ¿eh? Mira el agua Qué guapo Qué guapo Qué guapo El agua, tía Está muy bien hecho, ¿eh? Lo he dicho Está muy bien hecho Esa es la entrada Esa es la entrada Vale, el camino es Eso es por el río Qué guapo Lo he dicho Qué guapo, tío Mi 10s, eh Aquí A mis amigos De El contractors 18s 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 8s 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 9s 8s 10s 8s 9s 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 8s 10s 9s 9s rarete no que esto está aquí encendido pero bueno vale o que no sabes vale aquí vamos a descubrir la fórmula para matar a los gigantes al igual se vuelve bueno a ver que realmente es malo el esclavista a ver lo hace para salvar su pueblo el fin justifica los medios como dijo maquiavelo antes yo decía que no que el fin no justifica los medios pero la vida a veces te hace madurar y aprender más que hay ejemplos de eso pero pero ejemplos de eso en todo el mundo a lo largo de la historia uno de los que se ha acabado de ocurrir nagasaki e hiroshima vale bombas atómicas etc que tiró estados unidos a japón después de eso muchísimos muertos pero se evitó que murieran muchos más más a más posterior no sé de verdad curioso cuanto me la verdad antiguamente no era yo de muy de no 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 el fin de justificar los medios hay que ser bueno bla bla mis cojones el lagazo cósmico lo han dicho a lo largo de sí el tiempo me ha hecho ser diferente ese aspecto algo más macabro no sé estoy yendo estoy tirando directamente para antes de no otro sube guachupina Sí, la verdad es que es bonito Uh, muy malo ¿Eso que metano o qué? Vale, ha hecho desaparecer aquello Vale, vale, vale No sé qué hubiera ocurrido Si me hubiera acercado allí Igual me moría No lo sé, no creo, ¿no? Pero qué guay tú Con esa mecánica Ha hecho que toda la luz De eso desaparezca Muy bien Aquí no creo que haya enemigo La verdad Un sitio tan, tan, tan escondido Incluso para otro agua Eso te va a decir No pasaron la prueba Vaya, pues igual sí que hay enemigos Espérate Para hacernos saber Si somos los elegidos o no Y voy a decir No, no creo que haya enemigos Pero... Vale No puedo hacer nada exacto A ver qué puedo hacer aquí ¿Se me concentra? Sí, algo tendrá que significar Vale, pensemos Vale Me imagino que eso tendría que apagarlo ¿El cómo? Pues el cómo es la verdadera pregunta Porque aquí subir no puedo subir, ¿verdad? No, parece que Senua No puede tirar los brazos hacia arriba Vale Aquí no es Ahora vamos a pensar, gente Vamos a pensar Esto me imagino que tendría que apagarse ¿Cómo se apaga? Se apagará O sea, o se cambiará O destruirá incluso Cuando Esa luz se apague ¿Cómo apagamos esa luz? En la pregunta Llegará y no podremos llegar, ¿verdad? Y volver atrás no podemos Ah, hay un camino aquí Vaya Yo aquí Intratando aquí Hacerme aquí el El guay Y tenemos aquí un camino Ahora vale Nada Pues bueno, es más sencillo De lo que parece Simplemente que Delumbrante Se apaga Vale Me cagao, ¿eh? Pensaba que tendría que volver a encender otra vez la antorcha esa Tú, ahí otra Sigue vendiendo cadáveres, ¿eh? ¿Yo estoy poniendo un mes supremístico? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, ¿para hacer esto? ¿Qué hacer esto? ¿Y qué hacemos para esto? Uh Salto de fe Vamos al lío, amigos Que sí, que sí Tírate Sí, que sí Vale Yo tiraba primera la antorcha, ¿eh? Salto de, salto Ah, vale Ah, vale Que veamos el agua Vale, vale Es la cara, tío, que tenemos A ver Vamos a hacer aquí Mudo foto Mira qué chulo, tío Así que aquí lo hemos desenfocado Porque tenemos puesto el desenfoque de mierda Pero bueno Sí, ahora tenemos en modo foto, amigos Solamente era eso, gracias ¿Me puede ir más rápido? Sí Vale, agua por todos lados, claro Al final todo lo que hemos tirado O sea, todo el lago que hemos vaciado Tendrá que estar en algún lado ¿Puedo pasar por aquí? A ver, qué pobre Yo igual ponía Ah, vale Que pueda pasar por abajo Wow Ya No voy a engañar O sea, un poquito de miedito Sí que me da hora de estar por aquí, ¿eh? La verdad Un poquito de miedo Un poquitico No debe así Pero un poquitico Tengo Vale, por aquí Ahora cuando me voy a salir Me voy a coger el pie ¿O no? Yo que esto me alejaba un poquito A ese, ¿no? Entre tú y yo Me ha dado un poquito de miedito Eso de ahí Vale, tenemos que encender eso Para que esto Claro, porque si ahora mismo pasa por ahí Todo este agua me apaga la antorcha Ves, además Tiene esto aquí puesto Para que pueda volver a encenderlo En caso de que la líe Vale, tenemos que ir por arriba Vale, a ver Un poco extraño, ¿verdad, gente? Que todo Todo la solución al camino este Simplemente sea a rodear la pared Porque va a salir a la entrada Aunque parezca escondida, ¿sabes? Tengo un momento por aquí A ver si hay algo Vale, no Hace cositas de esas Me parece Vale, ahí se hará un camino, ¿no? Una rampa, efectivamente No, no, no No, la le he dado sin querer Quería bajar y he saltado Perdón O sea, quería bajar y he dado Ha hecho el mismo por aquí Gracias Ahora sí Vale, vale, vale Izquierda Vale, voy a ir a la derecha Vale Ok, lo que me freen Ah, vale Ya sé por qué Ahora yo tengo que encenderlo Tengo que apagar la linterna O sea, por la linterna Tengo que apagar la entorcha Tanto esta azul como la mía Y simplemente pasar Vale, vale, vale Ya que el camino es por ahí Vale Ahora si paso por ahí Se me apagará la entorcha Con la cascada de agua que hay Pero como he encendido eso Pues podré encenderla allí nuevamente ¿Ves? Vale, acendo más aquí rápidamente No voy a mirar ni lo que hay aquí detrás La verdad No hace falta Es increíble que prenda tan rápido Pese a verse mojado entero Pero bueno Vale, ahí obviamente Se me hacía un poquito la trama Porque ahora me dice Como que pase por ahí Pero es como Si paso por ahí me muero ¿Sabes? Porque había una sombra ahí Que hacía Representar como que era yo pasando ¿No? Si, la verdad es que está increíble De esta parte A mí me está gustando Porque encima es muy bonito No es que sea todo super feo No, no Es bonito El tema color y tal La iluminación está guapo hecha Vale, no es que está aquí Vale, pero ahí sí que no me tiro No, no me llama a tirar Bien, te doy yo Otro totem de eso A ver No puedo llegar hasta allí ¿Verdad? ¿No? ¿Puedo caerme desde aquí? ¿Sí, verdad? Sí ¿Qué es una P? Bueno, una perra ¿No? Me he aceptado todos esos No, no Ya, joder El tapón te cuenta mucho, ¿eh? Porque encima Estamos ahí como medio Escuchando una historia A media Pues imagínate Vale, pues fíjate No iba a haber O sea Porque me ha dado Piena para los lados Si no me lo paso, tío Y eso nos hace indicar Que obviamente Nos vamos a estar Algunos que otros Pero bueno La vida es turo, amigos Están aquí Mostrándonos Unas historietas Claro Eso se supone Vale Bueno, es por allí Si no hay otro camino A ver, tampoco Era complicado, ¿no? No hay otro camino Quiero empezar primero A hacer los laterales Por si hay algún otro camino No, no parece que hay otro camino Literalmente es por el agua Es que después de haber visto Lo de antes Me da un poco de cosilla El agua, ¿eh? La verdad Mira los reflejos Que se me va a pegar Con un susto, tío Yo soy muy de su servicio En este aspecto Señor, me voy a asustar, ¿eh? Ahora se me coge la pierna Vale No quiero eliminar atrás Tengo un sudor de hicitera mismo Que eso sí que yo Que hace ese ruido Hostia, ¿y qué pasa si la apago, tío? Tengo que hacerlo Pero no sé exactamente para qué Vale, vale Qué miedo, ¿no? ¿Verdad? Ahí va Tengo esa el agua, hombre Pues ya me contarás La verdad La luz nos mantiene a raya Vale, vale Se me apaga y me coman el culo, ¿no? Aquí, entre todo Aquí No lo escucho, no lo escucho No escucho a nadie Sí, sí, sí Están aprovechando, ¿eh? No los aprovechéis, ¿eh? Vale, aquí se apaga Pero aquí a la izquierda Lo puedo probar A ver Bueno, la verdad es que Me he venido por aquí Porque he visto De la anchocha de antes A la izquierda, ¿eh? Madre mía Me quería un cometo del culo, tú ¡Buf! Queremos tu culo Estamos muertos por tu culpa Bueno, tampoco es mi culpa, ¿eh, amigos? Vale, menos Te digo, porque he visto esto aquí Y dicho, digo Va a tener que ser Esa es lo que sea A la izquierda a tope Es que da todo el mal No llueve la gente Y más a mí que tengo Lo que se llama Tripofobia Lo de miedo a las profundidades y tal Uf No es lo mal que lo pasé Jugando al Al subnautica, tío Qué barbaridad Todo tan oscuro Uy, qué miedo, la verdad No vuelvo, ¿eh? No vuelvo La verdad No puedo hacer otra cosa No Vale, eso está ahí Y le he ligado eso ¿En serio voy a tener que ir por aquí? ¿En serio? Ah, no, no Ah, no No, pero es el mismo sitio ¿O no? A ver Sí, menos mal Tú me has dado por aquí Digo, que el agua es imposible, tío O sea, si dentro del agua muero Vale, vale, vale ¿No es el mismo sitio donde estaba? No, no, ni por eso Vale, vale Vale, vale He visto aquí algo arriba Para encender Aquí, vale, vale Vale, vale Vale, tenemos que hacer Un pequeño camino ¿Vale? Es un camino de luz Voy a sufrir un poquito Vale, ahora sí, ahora sí Vale, no puedo encender más en principio Vale, ahora sí me tengo que tirar hacia abajo Me voy a, obviamente, mojar y tal ¿Ves? Pero bueno, ahora menos tengo un pequeño camino ¿Ves? ¿Ves? Un pequeño tramo de oscuridad Eso sí Pero bueno Probablemente hay que aparecer el agua antes Mira, mira por aquí Sí, sí, sí Vale, parece pasqueroso el agua Te me te digo Y ahora sí Ahora aquí enciendo esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aléjense de mí, putos Te culo el mío No, no, déjame que nadie me lo coma Aléjense Por abajo Sí Bueno, es que no hemos llegado ni a siquiera Meter la cabeza al agua Mita y mitad Pichipicha Amigos Oye, ¿qué ha pasado aquí? Quieto, weón Amigos Pero esto lo dejaremos para el siguiente episodio Madre mía Porque ya llevamos 52 minutacos aquí En este tercer episodio de Hellblade 2 La Senua Digo la Senua La saca de Senua Ya sabéis, gente Like arriba para más en vídeos como estos Y por supuesto Si queréis que rega otro juego Sea cual sea Pues bueno, si me interesa Y me apetece jugarlo Y me gusta Lo traeré Vale, estuve jugando hace poco Así como otros Estuve jugando hace poco Al Wolfenstein de New Order Pero uff Gráficamente me chirriaba mucho La verdad Me chirriaba mucho Pero bueno Mi gente, sin más Un placer Hasta la próxima Adiós Nos vemos en el cuarto capítulo Adiós